Aunque la ceremonia tuvo lugar hace tres años, trascendieron fotos y videos en las últimas horas. Foto, en el Zeta Herald según el medio estadounidense Today, la pareja se conoció en el estado de Minnesota, donde las siamesas se desempeñan como maestras de quinto grado. Cabe señalar que las Encel son gemelas unidas dicéfalas, un fenómeno que ocurre solo en uno de cada 200.000 nacimientos. Comparten un torrente sanguíneo y todos los órganos debajo de la cintura, con Abby controlando el lado derecho y Brittany el izquierdo. El material de la goba llamó la atención de todos en las redes sociales. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.